Salida, mi amor, un día y me va a pasar Con su plaza, con el vuelo, todo va a terminar Caminando y conmigo, con sueños y cantando en ti Con su plaza, mi vida y mi corazón Cuando quiera más el tiempo, te regalo mis besos Pienso que nunca es tarde, para empezar el vuelo Cuando quiera más el tiempo, te regalo mis besos Pienso que nunca es tarde, para empezar el vuelo Cuando quiera más el tiempo, te regalo mis besos Pienso que nunca es tarde, para empezar el vuelo Cuando quiera más el tiempo, te regalo mis besos Pienso que nunca es tarde, para empezar el vuelo Migo, con sueños y cantando en ti Pienso que nunca es tarde, para empezar el vuelo Migo, con sueños y cantando en ti Y me va a pasar el vuelo Migo, con sueños y cantando en ti Hoy, yo te invito a decirte, que tú eres yo que quiero, tu amor yo que te amo Hoy, yo no pude cantar, que te viva a gustar así, con el corazón en mi alma Hoy, yo te invito a decirte, que tú eres yo que quiero, tu amor yo que te invito a decirte, que tú eres yo que quiero, tu amor yo que te invito a decirte, que tú eres yo que tú me amas que tú me amas